Ya que aburrida esa dedo Si man, no hay nada que hacer Hey, miren, ahí viene el tiki Hey, ¿qué dice el tiki? ¿Qué fue? ¿De dónde? ¿Y vos qué? Echando la hueva ¿Por qué me vamos a chingar? Hay que hacerlo de program, creo yo Pela la vid ¿Sabíamos a chingar, pues? Mucho, hombre Vamos, pues ¿El carro de aquí, a ver? Bueno, bueno, vamos ¿Só que, pues? ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Ya,jenigenparidad! ¿Qué fue? ¡W expert! ¡No hay nada! ¡Ouais, ayer! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Buscríbete! ¡Buscríbete! ¿Ya medieron de una salsa? ¡Suscríbete! ¡No es un p�acón de moto ¿Lo puedo Оngelé deno de una galtadela ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡No puede salud! ¡No, chicos, saludos allá! ¿Esos cuates a dónde se habrán ido? ¡Ah, me lo imaginé! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 ¡Puta madre! ¡Ah! 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 ¡Trabajo, va! ¿No me pediste permiso? Ya le había dicho a mi mamá igual... ¡No veo mañana, eh! Mira, no seas mentiroso. Porque tu mamá no me dijo nada. O sea, es lo que pasa. ¿Sí? No veo mañana igual ya ni pa' tanto. ¿Sabes que estás castigado dos semanas o esto? ¿Sabes qué habla? ¡Ah! 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 Bueno, entonces ¿Qué fórmula tengo que usar para este? Es la donde saca la 10 cuadrada de tu variable Está en la página 323 ¿Ya está, mi hermano? ¿Qué anda, muchachos? ¿Qué anda? ¿Qué pasó, Tiki? ¿Cuándo será? Estamos estudiando, vos ¿Qué es eso? Ahora andate de acá, Tiki Mira que por vos Sacamos malas botas Y nos causaste problemas en nuestras casas ¿Qué es eso? Voy a revisar si es una minuta en el test ¡Papá, papá! ¡Sé tú y siete! ¡Diez!